Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy te voy a compartir con ustedes una forma de organizar los bitheads y los anzuelos Como dice en el título, los materiales que necesitan son unos sharpies, un pie de metro Las cajas que pueden conseguir tanto en farmacias como en supermercados Son normalmente cajas de remedios que sirven muy bien para almacenar anzuelos y bitheads Se requiere también un pie de metro y un medidor de anzuelos El que tengo aquí a la izquierda no se ve muy bien, ya se los voy a mostrar con mayor detención Esta herramienta sirve tanto para medir plumas como para medir anzuelos Lo tengo fijo en mi prensa y esta alternativa les va a servir para abadatar costos y saber lo que tiene Tengo dos sharpies aquí porque hay sharpies con puntas de distinto grosor Les voy a mostrar la diferencia Pueden querer algo más delgado como el que tengo en la mano derecha O algo más grueso como el que tengo en la mano izquierda Hay más gruesos pero no creo que sea necesario En algunas cajas lo que está marcado se puede sacar Y esta de acá traté de sacárselo pero no salió fácil y para no rayarla la dejé tal cual Vamos a partir entonces por los bitheads En esta caja tengo bitheads de tungsteno Estos son los bitheads que compré en Maxcatch Compré de distintos colores Como pueden ver compré color bronce y un color oscuro Un poquito más oscuro negro En esta caja los tengo separados por diámetros Además en esta caja los tengo separados por normales Y slotted o con un sacado Porque los de acá arriba son para utilizar en anzuelos tipo jig Entonces para saber el tamaño de los bitheads que tenemos acá Es la razón por la que necesitamos un pie de metro Hay algunos súper baratos En tiendas no necesitan algo tan caro Incluso algunos plásticos Hay unos más caros que tienen la medida electrónica Sin embargo comentarles que como se mide en un pie de metro rápidamente Aquí arriba está separado la numeración Tanto en pulgadas en la parte de arriba como en centímetros en la parte de abajo Y para medir en pulgadas me tengo que fijar en la parte superior De esta pieza que se desplaza en donde hay un cero Entonces por ejemplo si quiero medir esto Lo mido ahí y verifico ese cero en la sección de pulgadas Si ambas barritas La barrita que está abajo del cero Y la barrita que está en la regla principal No coinciden Quiere decir que el primer número es esa barrita de la regla principal Y el segundo número es en donde coinciden perfectamente Las barritas de arriba con la barrita de abajo Vamos a hacer un ejemplo en centímetros Porque casi todo el mundo utiliza centímetros salvo Estados Unidos Las cosas que les voy a mostrar aquí Estoy midiendo el diámetro del charpi Y en esta ocasión el cero de abajo queda casi alineado con el uno Pero no queda perfecto Por lo tanto ya sé que mi primer número es el 9 Son 9 milímetros Y después tengo que fijarme aquí abajo Que número coincide o que línea coincide perfectamente con la que está en la regla principal En este caso el que coincide perfectamente o casi perfectamente es el 9 Por lo tanto este charpi tiene un diámetro de 9,9 milímetros Esa es la idea de cómo ocupar un pie de metro Entonces Para sus bitheads Lo que hacen es tomar un bithead Y medirlo Tienen que tener cuidado que lo tienen que medir En esta parte en que se juntan Tanto este accesorio como la regleta principal Porque en la parte de atrás hay un gap Y ese gap puede alterar la medida Entonces toman el bithead con sus dedos Lo ponen entre ambas patitas del pie de metro Y revisan entonces aquí arriba De cuántos milímetros es En esta ocasión el cero está un poquito antes de los 5 milímetros Por lo tanto son 4 milímetros 4,8 milímetros Porque el 8 coincide perfectamente con la línea superior Entonces este bithead es de 4,8 milímetros Al ser de 4,8 milímetros Lo vuelvo a dejar ahí Tomo mi charpi Y anoto 4,8 milímetros Y así lo hago con el resto de los casilleros Para poder tener ordenados mis bitheads Incluso aquí abajo le voy a colocar normales Y aquí arriba slotted Les voy a mostrar cómo queda finalmente Sin embargo me lo voy a saltar Para que este video no sea muy largo Ahora vamos con los anzuelos La medida de los anzuelos La pueden medir tanto con el pie de metro Como con esta herramienta que ven aquí En donde están los anzuelos En este caso del 16 al 4 Y si se fijan basta con medir solamente el gap Todos los anzuelos de pesca con mosca Tienen relacionado el gap con el largo del chunk Un anzuelo normal o un anzuelo Da lo mismo el tipo de anzuelo Lo importante es la distancia Entre la punta del anzuelo Y la espalda del anzuelo Para definir el tamaño de este Y va a depender del modelo del anzuelo En quien la espalda es más larga Es más corta Es curva En este caso En esta caja Ya noté los tamaños de los anzuelos Que tengo aquí guardados Porque tenía la bolsita En donde salía la medida Sin embargo estoy indicándoles Que pueden hacerlo Porque a veces se caen los anzuelos Y se torna algo complicado Determinar el tamaño Si uno lleva mucho tiempo pescando Normalmente al ojo Especialmente los tamaños que usa Más comúnmente Puede terminar y se adapte un 12 Pero para los que están partiendo Es bueno tener esta herramienta Para anotar adecuadamente los tamaños Y les voy a mostrar como se hace A pesar de que aquí ya los tengo todos marcados Acá con un anzuelo Tiempo 100 Número 12 Al colocarlo aquí Me calza justo Voy a hacer un zoom En la regleta Y justo ahí abajo aparece El número 12 Y por lo tanto En la caja con anzuelos Marco el número 12 Y los guardo Hay gente que no les gusta hacerlo así Porque en este caso Tengo anzuelos de distintos tipos Hay gente que lleva tanto mucho tiempo Y prefiere tenerlos En sus cajas originales Sin embargo cuando uno compra anzuelos En tiendas como Mask, Catch O Chinas Vienen en bolsas Y las bolsas no son tan cómodas Para guardarlas En la caja que guarda nuestras cajas Y por lo tanto yo lo uso así Incluso Que son un poco más quisquillosos Al lado con el chat Que pueden anotar Dry Wet Nymph Streamer O lo que deseen Pero este método Es barato Es fácil de realizar Y me permite Estar organizado Por poco dinero Como les comentaba Estas cajitas de remedio Las venden en Ebay En las farmacias Y incluso a veces En ferreterías Voy a terminar acá Y les voy a mostrar Como queda Estuve avanzando En la medición De los Bitheads Pero en este me equivoqué Anoté 3 milímetros Sin embargo son 4 Y aquí otro truco Por si se equivocan O finalmente se las acaban Cargan con otros Bitheads El Charping Se puede borrar Con alcohol En este caso Alcohol de 95 Corté un pedacito De todavia nova Lo mojo con alcohol Y borro Para volver a escribir Si se equivocan Lo pueden utilizar Para borrar Y volver a escribir El error O como les comentaba Si es que En reorganizar No van a perder La caja Escriban con confianza Porque con un papel Con alcohol Desnaturalizado De 95 De 90 yo creo que también Pero en este caso Es el que tengo Limpio adecuadamente El error Voy a seguir Y les muestro como queda Así es finalmente como queda Standard Slotted 3,6 3,2,6 Y 4,8 4 Y 3,3 Me di varios Porque no todos dan El mismo valor Algunos me dan En el caso por ejemplo De acá 2,55 2,6 2,5 En este caso 3 3,0,5 Y así Pero saqué el promedio Y lo anoté Voy a dejar Una tabla En la descripción Del video Con el tamaño En milímetros De los bitheads Y el correspondiente Enumeración De anzuelos Para que no se pierdan Cuando aten Lo que normalmente Hago yo Es que Tomo un anzuelo Y pesco un bithead Si el bithead No pasa por la curva Del anzuelo Tomo uno más grande Y si es que Es muy grande Y se sale Del ojo del anzuelo Entonces saco Uno más chico Y así es como Lo mido Muy bien Espero que este video Les haya sido útil Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad